Un manhole que se rebosa de aguas hervidas mantiene enfrentados a los habitantes de los barrios futuros de los niños y guasimales desde hace mucho tiempo. CNC Noticias visitó el sector ubicado al nororiente y así se expresaron sus líderes. La situación es que hay una crisis de un manhole que estable pasa derramándose y entonces la comunidad de abajo donde corre el agua se está enfrentando con nosotros. Vienen a palo, a machete y con todo armado a sabotear esto aquí. Esto se llena, esto se llena, esto se llena toda esta cuadra y de aquí para abajo todo este barrio. Entonces la comunidad ya está cansada de esto. Esto tiene años de estar así ya. Claro, hubo gente armada con machete, con palo, con revólver. Sí, lo que pasa es que el agua cuando se rebosa el manhole corre hacia allá y también hay que entender que les perjudica también. Entonces ellos también tienen razón en esa situación. Bueno, los niños aquí tienen un brote. Acá tengo la nieta. Tiene bastante, ya se le ha quitado, mire. Tiene bastante brote del agua porque los olores no es, sino constantes están los olores. Allá vienen a pelear porque vienen a tapar el agua porque no corren para allá, no quieren que corren para allá. Entonces nosotros estamos cansados. Que nos hagan el favor y nos ubiquen los tubos nuevos o que nos vengan a componer esas cosas. Hace bastante tiempo viene esta problemática. Nosotros estuvimos una reunión con la secretaria de salud municipal, la cual convocó a Endupar para que se hiciera una reunión entre todos. Y allí se hicieron unos compromisos donde el señor gerente se comprometió a hacer la respectiva reposición de tubería, que es lo que nosotros necesitamos aquí. Sí, porque estos rebosamientos sinceramente son permanentes. Aquí demoran más destapando que volviéndose a rebosar. Es una piscina constante. A ver, hace aproximadamente unos cuatro días el ingeniero Ricardo Llano me anunció a mí oficialmente de que ya se iba a hacer la respectiva reposición de tubería. Nosotros seguimos esperando. De todas formas, la comunidad no cree porque de verdad muchas veces nos lo han anunciado y no se ha cumplido. Entonces esperamos que en esta ocasión la empresa Endupar nos corresponda con esta situación y así evitemos algunos problemas. La verdad es que es en invierno y en verano también. Eso es todo el tiempo. Hoy, pues ayer estuvo el carro haciendo una limpieza y hoy no está así, pero pienso que en las horas de la tarde ya vuelve y se rebosa. No, esto hace bastante tiempo. Lo que pasa es que esta es una problemática por el tema de la tubería. Este fue un alcantarillado construido artesanalmente. Este contrato se le dio a unos miembros de la comunidad quienes lo hicieron y no tienen la técnica que se requiere para esto. Los habitantes del sector de la calle 5H con calle 50 esperan que Endupar esta vez les cumpla la promesa de cambiarle la tubería. Que así como ellos tienen su capacidad que también lleguen acá a componer los tubos que no estamos cansados. Ya estamos cansados en esto. Ellos dicen todo, pero no solucionan nada. Eso es estable. Y para que vengan aquí tienen unos que secuestrarlos allá a la esquina o a la otra esquina donde están trabajando. Porque lo contrario no llegan. Bueno, yo confío en que la empresa Endupar nos cumpla. El señor gerente tiene todo el interés y la disposición. Me lo anunció, se comprometió y pienso que se va a hacer.